Ay, no puedo olvidarte, cuando te vi yo no me lo creía Y esta forma de amarte, se vuelve parte de mi fantasía Sé que es una locura, hablar de amor real sin conocernos Seré sincero así que procura, tomar en serio lo que estoy sintiendo Ay, dime qué piensas tú, quisiera que me diera una señal Prende o apaga la luz Te aclaro de una vez tampoco soy el típico príncipe azul Pero como dicen los cuentos de hadas En esta historia habría un final feliz, ay si tú me aceptaras Una invitación a ver el mundo desde mi ventana Una invitación para quererte como yo extrañaba Yo te invito ahí, ven, tú sabes que no tienes nada que perder Si te apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Una invitación a ver el mundo desde mi ventana Una invitación para quererte como yo extrañaba Yo te invito ahí, ven, tú sabes que no tienes nada que perder Si te apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Tú eres la más bonita Tú eres mi favorita Oye, oye, oye dime por qué te escondes Tu boca y tu mirada a mí me corresponden Y eres la más bonita, eres mi favorita Oye, 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 oye dime por qué te escondes Sabes que adorarte a mí me corresponde Y eres la más bonita, eres mi favorita Una invitación a ver el mundo desde mi ventana Una invitación para quererte como yo extrañaba Yo te invito ahí, ven, tú sabes que no tienes nada que perder Si te apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Ay, dime qué piensas tú Quisiera que me diera una señal, prende o apaga la luz Te aclaro de una vez tampoco soy el típico príncipe azul Pero como dicen los cuentos de hadas En esta historia habría un final feliz, hay si tú me aceptarás Una invitación a ver el mundo desde mi ventana Una invitación para quererte como yo extrañaba Yo te invito ahí, ven, tú sabes que no tienes nada que perder Si te apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Una invitación a ver el mundo desde mi ventana Una invitación para quererte como yo extrañaba Yo te invito ahí, ven, tú sabes que no tienes nada que perder Si te apuestas conmigo va de cero a cien Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Si me acompañas, serás el sol de mis mañanas Gracias por ver el video.